Propicios días, ¿qué tal? Tips en dos minutos, rapidito, comentamos aquí una historia con la que tenemos un problema y la solucionamos, como siempre digo, una solución más, un problema menos. ¿Eres uno de esos DJs que está preocupado todo el rato de mantener el crossfader en el medio para que no se pierda volumen en cada uno de los decks? ¿Eres uno de esos DJs que ha puesto un poquito de celo a cada uno de los lados del crossfader para hacer que no se mueva? ¿Para qué? Pero en serio, ¿eres uno de esos que escribe a Sergé diciendo, oye mira, he visto no sé qué DJ que tiene el crossfader pegado a la izquierda y está simulando que es pinchando porque en verdad no está pinchando porque tiene el crossfader? El crossfader, amigo, se puede anular. Sí, se puede anular, de hecho, casi es hasta recomendable si no lo vas a utilizar. Se puede inutilizar, efectivamente. Por cierto, antes de nada, antes de que pasemos a verlo muy rápido, dale a suscribirte, que no cuesta nada, que si eres DJ y quieres soluciones y cositas y que te va a venir bien, ¿tú sabes toda la ayuda que hay en este canal para los DJs? Vale, va. Bueno, os voy a enseñar cómo anularlo en todos los softwares, en Rekordbox, en Serato, en Traktor, en Virtual, en Juice y en DJ de Algoriddle. ¿Estáis preparados? En muchos aparatos aparece directamente un selector en el que podemos asignar el tipo de curva que queremos o también anularlo, que sería ponerlo en la posición Through, ¿vale? Simplemente lo ponemos ahí y quedaría anulado, da igual lo que hagamos con él. En Rekordbox, por ejemplo, para visualizarlo pulsamos aquí y una vez que lo visualizamos vemos a qué canales va a afectar cada una de las posiciones. Simplemente anulamos, deseleccionamos y ya está. En Serato, pues parecido. Vamos a Configuración, entramos en la zona del Mixer, que es donde vamos a poder asignar el Crossfader y aquí ya lo veis Deshabilitar. Simplemente le damos y queda completamente inutilizado. Dentro de Traktor, pues parecido. Entramos en las Preferencias, como siempre en esta rueda dentada. Nos vamos a ir a la opción de Mixer. Vamos a visualizar el Crossfader, que en este caso no se estaba viendo. Y una vez que lo visualizamos, pues lo mismo. Deseleccionamos lo que esté marcado y de esta manera no queda asignado ningún deck al Crossfader. También en Use es simple. Ya lo veis, ya lo hemos aprendido. Quitamos el 1, el 3, el 2, el 4. No hay ningún canal asignado al Crossfader. Vamos a ver en Virtual también. Entramos en Configuración y en Opciones. Aquí fijamos, como tiene un buscador, ponemos Crossfader y nos aparece la opción Disable, Deshabilitar. Pues le damos aquí Sí y efectivamente quedaría completamente inutilizado el Crossfader ahora mismo. En el software DJ de Algoritem entramos en Configuración, aquí en la rueda dentada. Nos vamos a la sección donde pone Mezclador y aquí aparece Curva del Crossfader. Si os fijáis, aparecen 5 opciones. En ninguna de ellas podemos deshabilitar el Crossfader. Pero os recomiendo que pongáis la opción Cut, que va a ser lo más próximo a deshabilitarlo. Porque salvo que llevemos el Crossfader a uno de los laterales por completo, no va a realizar el corte. Entonces, bueno, salvo que esté en un lateral, pues vamos a poder trabajar tranquilos aunque se mueva un poquitín. ¿Qué? Ha sido simple, ¿no? Ha sido fácil. Claro, sí, esto es facilísimo. Bueno, una solución más, un problema menos. Lo que siempre decimos por aquí. Un beso y propicios días como siempre y que os quiero y todas estas cosas y ya está. Así que no hay mucho más que contar. Te has pasado de los dos minutos, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que sí.